El municipio es la entidad local básica de la Organización Territorial del Estado. Encontramos su regulación en la Constitución y en otras fuentes jurídicas, tanto de nivel estatal como de nivel autonómico. En el caso español, la Constitución del 78 dedica un título entero a la Organización Territorial del Estado y prevé que el Estado se organice territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. En un artículo específico, el número 140, se garantiza a los municipios personalidad jurídica propia y al mismo tiempo se define su órgano de gobierno, que es el ayuntamiento. En realidad, se prevén dos regímenes jurídicos diferentes, el de Consejo Abierto y el del ayuntamiento, que es el régimen ordinario, podríamos decir. ¿Qué es el sistema del Consejo Abierto? Es un sistema basado en la democracia directa, porque hay una asamblea de vecinos que decide bajo la dirección del alcalde. Es muy raro, es muy poco frecuente. Puede ser adoptado por los municipios que tengan menos de 100 habitantes, puede ser adoptado también por los municipios que tradicionalmente se erigen por este sistema y también por otros municipios si así lo exige su situación geográfica. El sistema del ayuntamiento, que es el sistema ordinario, prevé que los concejales sean elegidos a través de elecciones populares y su número, el número de los concejales, depende de la población de cada municipio. Encontramos la regulación de esta, que podremos definir la forma de gobierno, sobre todo en la ley reguladora de las bases de régimen local y, digamos, algunas integraciones en diferentes fuentes. Entonces, ¿cuáles son los elementos del municipio? En primer lugar, el denominado término municipal, que es el territorio sobre el que tiene competencia un ayuntamiento y cada uno de los municipios solo puede formar parte de una provincia. El segundo elemento es el de la población y el tercer elemento está representado por los órganos de gobierno. Entre los órganos de gobierno tenemos que mencionar al alcalde, que es el órgano unipersonal que preside la corporación, es elegido por los concejales y, posteriormente, puede ser destituido mediante la aprobación de la moción de censura y él mismo puede plantear una cuestión de confianza. Otro órgano que tenemos que mencionar es el pleno, que está formado por los concejales y lo preside el alcalde mismo. El número de concejales que hay que elegir por cada ayuntamiento depende de su población y se determina mediante una escala. Además, podemos recordar a los tenientes de alcalde y a la denominada Junta Municipal. Existe en el ordenamiento español un régimen especial para las denominadas grandes ciudades y, además, regímenes especiales para las ciudades de Barcelona y Madrid. Por lo que se refiere a las competencias, los municipios tienen una serie de competencias relativas a servicios públicos, como, por ejemplo, la recogida de basura, el abastecimiento de agua, los cementerios, el alumbrado público, pero podríamos decir que los servicios que presta cada uno de los municipios dependen, sobre todo, de sus dimensiones. Gracias. 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 Gracias.